No hay presupuesto para la sonda de los que necesitan una sonda. No hay presupuesto para las máquinas de hemodiálisis. No hay para nada. Ya era demasiado descaro. Tener el presupuesto para Mauri Pérez y con dos que se quiera, bueno, pues se lo quitaron él también. Pero lo que me jode a mí es que todo este pensamiento ocurre después que le quitan el presupuesto. Hay un cubano robándose una señal de tránsito. ¿Para qué será? Vamos a ver. ¿Y eso para qué? Robándose la señal de tránsito de la venga al padre. Estafador echando de ese modo. Como el tiburaco, cabrón. No es fácil la sonda. Pena de venir a Colombia. No, señal, final. La venía del presidente de Cuba. Están robándose eso ahí al perro, se lo lleva a su casa. Está basada, ¿deja de acuerdo yo? Ya tú sabes. No, la gente anda loca. La señal de tránsito, claro, es un pedazo de aluminio. Al final es un, ¿cómo se llama? Un angular que sirve para una cosa, para los soldados, lo pica a la mitad, hace una arañita de caballo. Al aluminio, con la parte de arriba le hace una antena para coger mejores del rebelde. Dale, Maracan. Antes de ponerle el link a ustedes, queremos ponerle dos materialitos importantes, porque quiero darle la palabra hoy a ustedes. Y lo primero es que a Mauri Pérez perdió el entusiasmo por la revolución. Mira tú. Oye, que yo me alegro, coño, pero como la gente espera que te pisen el callo, que tal, porque usted verá por qué perdió el entusiasmo. Ahora ya residiendo en México, etcétera, etcétera. Después que le dejaron sin fondos el programa, pues bueno, ha dicho esto a Mauri Pérez. El cantautor, a Mauri Pérez, dijo que perdió el entusiasmo de ofrecer conciertos en Cuba debido a causas como la falta de promoción de su música. Él dice que el cubano en Cuba no está comprando la música de Mauri Pérez. Usted ha escuchado hablar de algún número que Mauri Pérez haya pegado últimamente o algo, porque tiene los mismos dos temas desde los 70. Un dos, que se quieran. Bueno. Yo pienso que no es falta de promoción, Mauri. Es un desfasaje de época. Ya cuando aquello, la viejísima trova, va bing, 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 el auge comunista en el continente, para aquí, para allá, dos, cobre. Bueno, pero estás compitiendo ahora con Bad Bunny, con Becky G, con Karol G, con gente de zona, con los Oviedo, con todo. Bueno, le va mil veces mejor a Julian Oviedo. Entonces, este señor que viene con aquella cosa, bueno, pues dice que no, que en Cuba no le promocionan la música. Siempre sentí la necesidad de cantar en escenarios, pero esa vocación era consecuencia de contar con una promoción. Continúa, continuo de mis canciones por la radio y la televisión. Cuando se fue apagando esa promoción, es normal, perdí el entusiasmo. Pero, Pipo, tú no puedes creer que todos los días van a poder en la radio y televisión las canciones que tú hiciste hace 45 años. Hay nuevos cantantes, hay nuevos intérpretes, hay nuevas cosas que van saliendo. Es más, ustedes tuvieron el monopolio de esa promoción. Tú, Silvio, el otro, el otro, en un momento determinado, porque eran los cantantes de Fidel. No es porque tuviera tanta calidad la música ni nada de eso, porque los que tenían calidad la música, muchos estaban prohibidos. Y ustedes estaban a su aire haciendo porquería revolucionaria. El músico reveló que varias de las personas de su equipo han salido del país, definitivamente lo que ha incrementado su decepción. Muchos de los que trabajaban conmigo en la producción, el sonido, las escenografías y hasta músicos acompañantes emigraron. Y el desaliento me colmó. Decidí, desistí del empeño porque acostumbré a mi auditorio a un tipo de espectáculo que ya me era imposible garantizarles. Hago conciertos en algunos países, pero cada vez acepto menos invitaciones. El Trova Abierta es una excepción. Dijo el músico que ha publicado discos como Acuérdate de Abril. Mira tú los discos del Acuérdate de Abril. ¿De qué año? Abecedario y Mitades. Nada de eso es del 80 para acá. Bien, son los discos del señor. Entonces, bueno, en otro punto de la entrevista, él dice que nunca se recuperó de que la Machi le quitaron los fondos al proyecto de con dos que se quieran. Acuerdas que el Ministerio de Cultura de Cuba le dijo que tendría que hacer eso por su cuenta porque tenía un presupuesto de tres millones de pesos para hacer con dos que se quieran. y entonces él pensó que riéndose a carcajadas con Fidel abrazando a Canele chupando el otro bueno pues lo iban a tener con los tres millones de pesos haciendo el con dos que se quieran que dentro de la de toda la porquería que se hace en la televisión cubana era un programa que tenía cierto estilo cierta elegancia en fin la vida y las cosas pero bueno no hay presupuesto para la las machas estas de puerco paridora no hay presupuesto para recoger la basura no hay presupuesto para la sonda de los que necesitan una sonda no hay presupuesto para las máquinas de hemodiálisis no hay para nada ya era demasiado descaro tener el presupuesto para Mauri Perry con dos que se quieran bueno pues se lo quitaron él también pero lo que me jode a mí es que todo este pensamiento ocurre después que le quitan el presupuesto por eso si usted me está mirando hoy desde Cuba y usted es una persona que sabe que ya Dios se lo reveló en un sueño que el comunismo ya usted lo sabe yo le ruego por el bien de su imagen que usted no espere a estar en la miseria para usted reconocer lo obvio que bonito es cuando usted está normal está en sus 15 está en su momento y dice esto no sirve porque es muy sospechoso ahora mañana votan a Randy de la mesa redonda y sale Randy a decir que decepcionado estoy de todo si no te hubieran votado seguirías en la mesa redonda ahora si le hubieran dejado el presupuesto a Mauri Pérez para seguir haciendo con dos que se quieran ahí él seguía diciendo porque yo con Fidel y yo por Fidel y por esta revolución y por este partido bueno Mauri tú sabes que se acabó el presupuesto para tu programa ay que mala está esta revolución ay que mala está este partido ay que todo entonces tú lo haces a conciencia o es un problema de dinero o ustedes sí que trabajan por dinero nada más porque yo de los años que llevo haciendo directa la mitad la hice por hobby y hoy lo sigo haciendo por hobby y afortunadamente gano dinero verdad pero entonces tú no estás dispuesto a hacer tu arte tú no estás dispuesto a hacer tu programa ni estás por nada si no te dan los 3 millones de pesos es más productor pase me leía el perfil de a Mauri Pérez en Facebook o en Instagram donde usted encuentre la invitación mañana al programa a lo mejor la acepta y me dice no Aliese lo que yo quiero es que sea una entrevista respetuosa estás hablando con el Master Quinto Dan Plus Pro Max en respeto más respetuoso que yo no existe dale vamos a conversar y vamos a debatir y vamos a ponerlo todo arriba de la mesa ya el productor te va a pasar la invitación tú me responde mañana si esa talla bueno cubanos reaccionan al desastre de la pelota en los Panamericanos el último gran desastre el gran papelazo que ha hecho no solo el deporte cubano sino en lo que en lo que en lo que siempre se destacó Cuba boxeo y pelota bueno ya no existe el boxeo más que el mamarracho este que grita Patria y Muerte y que ese también por casa piscina por cosas no 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 ese Patria y Muerte le da su cosita y mira lo que hicimos en pelota se han dejado ganar por un equipo que no tiene ningún tipo de afición a la pelota que no es pelotero que es futbolista que eso sería es como que un equipo de Cuba pierda así tan fácil como Brasil yo pienso que esta gente tiene que prepararse mejor no sé qué está pasando con la pelota él va a quedar de sexto para allá él no va a quedar más cerca es lo que está haciendo últimamente entonces él va a quedar de sexto para allá ojalá fue el muero primero a ver si uno vuelve a coger la pasión tuvo mucha mala defensa en todos los vuelos ayer mismo hicieron de matanza que está cojo y vino el doble play si en el banco hay peloteros mejor que el cojo y crees que la selección de los peloteros al equipo fue la fue la idea que no había más esos son los mejores si tampoco tenemos nada más bueno hay deportes que realmente no son de gran poder pero que han hecho mejor actuación que el mismo equipo de pelotas yo no puedo creer eso es una cosa dura y que hagan lo que no es posible por supuesto porque el pueblo completo de Cuba aspira y quiere y y y como decirle espera que Cuba haga un mejor papel su mejor papel es los Panamericanos hoy amaneció un sexto lugar un séptimo pero falta el tatletismo el buceo tenemos unas cuantas por adelante ahora medalla el tatletismo el buceo si no pierde porque yo sé que esa la cruz se la vio hoy negra no, yo no sigo el deporte este yo sigo el fútbol nada más me decís ay la bolita bueno yo lo que nunca he acabado de entender de qué le sirve al pueblo todas esas medallas si no hay un aerosol no hay una sonda no hay un pedacito de carne para comer no hay nada usted está viendo una persona totalmente en la miseria y el pueblo está esperando que hoy usted no espera nada del gobierno usted no espera nada de Canel no espera nada de los ministros no espera nada de la calidad de vida no espera que recojan la basura no espera que haya papa huevo carne leche usted no espera comerse un pescado un día no no yo espero que el equipo de pelota a mí realmente yo te digo una cosa a mí me pasa con el deporte más o menos parecido a como es a algunas personas que crían gatos no sé si ha visto usted aquello todo es un desastre tienen el gato más bonito hay una cosa va y tú dices señora lávese las nalgas usted los pies las cosas que ellos tú estás aquí que no hay quien pero tú ves todo es como que son obsesivos con algo y descuidado con todo lo demás bueno pues mira no porque la pelota la pelota la pelota no sé qué señor usted no tiene ni dientes usted no tiene un calzoncillo que ponerse usted no ha desayunado usted no pero el honrón que metió el fulano chico a mí me gusta el deporte me gustan los gatos me gusta el perro me gusta pero a mí el que más me gusta soy yo el día que a mí me guste más cualquier otra cosa que mi propia vida yo tengo que ir al psicólogo si yo no tengo que comer no tengo ropa no tengo zapatos no tengo un vaso de leche que darle a mis hijos no tengo que almorzar mañana como lo hay millones de gente y esto el mundo pendiente la medalla el deporte yo me paso todas las medallas por el arco del triunfo Costa Rica no ha cogido ninguna medalla y está todo el mundo viviendo sabroso bien hay que ver la importancia relativa de las cosas que bueno ser un país bueno desarrollado inteligente hermoso y aseado y coger medallas pero un país que lo único que coja son medallas y que sea un país en el que no se puede vivir chicos para que no sirven las medallas para blanquear la miseria que hay en Cuba para que el mundo crea y diga coño como ese país coge tantas medallas y la gente debe comer sabroso ahí esa gente debe estar bien ahí esa gente no no las medallas lo que sirven es para esconder la miseria ahí dentro de Cuba yo renunciaría a todas las medallas la medalla que se falta primero es la de la papa la del café cuando los viejos en Cuba puedan tomar café ok vamos entonces a ver vamos a ver un equipo vamos a ver cómo es la cosa porque todo es una pantalla fama internacional que yo no sé cuánto bien o mal le hace realmente a Cuba yo digo que hay necesidades de primera generación necesidades de segunda generación necesidades de tercera generación en Cuba están cubiertas todas las necesidades de sexta generación la dignidad el patriotismo la imagen internacional la no sé qué en Cuba lo que no hay es ropa zapatos comida leche huevo carne pescado tranquilidad vivienda techo todas las de primera generación no hay ninguna segunda tampoco nosotros estamos como un brinco en cualquier momento un cubano a la luna un cubano a la luna y la abuela no tiene dientes en ese sentido del tipo de una nave espacial ¿por qué? porque el comunismo toda la vida se ha caracterizado por eso poner todo el empeño en aquello que da el fuego artificial el puff wow Cuba primer país en hacer un abono del mundo wow óyeme ¿y cuándo van a botar la basura? ahí de ah bueno no 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 esos temas ya no estamos puestos ahora para la olimpiada de Beijing ya no perfecto sí pero mira toda esta pudrición que hay aquí adelante todas esas fosas desbordadas todos esos muchachos llenos de dengue todas esas chikunguñas todas esas sarna todo ese mugre entonces ah no ¿cuándo se va a poder bañar la gente? ¿cuándo viene el agua? no 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 la revolución está enfocada en el papel histórico que estamos haciendo en el medallero en la es una visión totalmente inversa de las cosas en la vida de qué es lo que es primero y qué es lo que es después no hay pueblo que aguante tanto igual que dure cien años y esa era vida indirecto no hay pueblo que aguante